Los Ángeles rondan las edades del hombre. En Lerma se ultiman los detalles de su nueva exposición. Habrá tres seres. Angeli desplegará sus alas por la ermita de la piedad, la colegiata de San Pedro y el monasterio de la Ascensión. Además, el monasterio de Silos formará parte de la Ruta del Silencio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos pendientes de la fecha de esa inauguración porque podría coincidir en plena campaña electoral. Cada vez suena con más fuerza el adelanto electoral después de que el Congreso haya tumbado esta mañana el proyecto de presupuestos del Gobierno de Sánchez. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Los principales partidos de la oposición celebran que con esta votación la huida hacia adelante de Pedro Sánchez se haya acabado y con ella el riesgo de caer en manos de los intereses de los independentistas. Sánchez salía del Congreso nada más acabar la sesión y algunas informaciones apuntan a que el viernes convocará elecciones. Y a todo esto, segunda sesión del juicio para el ProSéis, hoy turno para la acusación pública. La Fiscalía ha incidido en que no se trata de un juicio político, que no se juzgan ideas, sino hechos gravísimos que han quebrantado el orden constitucional de España. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional. Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones. En avión desde Londres, así ha llegado a España, los relieves visigodos que llevaban 15 años desaparecidos desde que fueron robados de la ermita burgalesa de Quintanilla de las Viñas. Es el momento del complicado embalaje para ser colocados en un avión fletado expresamente por el Ministerio para garantizar la conservación de las piezas. Ya están en el Museo de Burgos y en manos de los especialistas en conservación. Aspain ha entregado hoy su medalla de oro a título póstumo a Julio Herrero. Su viuda ha recibido el galardón de manos del presidente de la Junta. Herrero estuvo 22 años al frente de esta institución, trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades especiales. Y esta es la explotación ganadera más grande de raza alistana sanabresa. Su propietario la heredó de su padre y ahora cría 300 de los 3.000 ejemplares que hay en Zamora. Hoy conoceremos un poco más de esta especie en recesión que destaca por la calidad de su carne y la fortaleza. Poco nuboso o despejado, así se presenta el día para las próximas horas. Estamos viviendo temperaturas anóbalas y van a seguir subiendo. Habrá algunas helades débiles en general y el viento soplará del sureste.